¡Un abrazo! ¡El tenio! ¡Guau! 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 Me dijo que apareció el fotógrafo de los 15 años ¡Gracias! ¡Palabras! ¡Palabras! ¡Ve a hablar abajo! ¡Ve a hablar abajo! ¡Gracias! 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 ¡Ven a las otras que acá! ¡Voy! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Bueno, yo quiero llamar primero a las luces! ¡Si las pueden cambiar! ¡Si las luces las pables! ¡Ya va! ¡Es para dar las palabras! ¡Para dar las iluminaciones! ¡No quiero! ¡Ya va! ¡Está genial! ¡Está genial! ¡A mí me está bien! ¡Ok! ¡Vamos a llamar entonces a las estrellas invitadas de esta noche! ¡Los primeros bailarines! ¡Más bien! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Vamos a mis hijos! ¡Vamos! ¡iddéramos! ¡Brabajo, Adela! ¡Que chiqui! ¡Está genial! ¡Ya pues! ¡Ya ve, ya ve! ¡Que hicieron bien! ¡Que hicieron bien! ¡Cúpido Ayer! ¡Décitita! ¡Ah sí ver! ¡Pero sigo cumpliendo Anos! ¡Bravo! ¡Muchas darling! La segunda invitada estrella, Renzi. ¿Dónde está ella? El joven de esta noche. La madre de esa niña, Maxi. Asistente con gestuario. A él recibió los invitados también, Jesús Dobry-Row. Daño la reja, mi herida. ¿Quién más? Daño la reja, mi herida. ¡Dos! Ven, 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 reynomi. ¡Reynomi! Ven, reynomi, 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 reynomi. Iluminación, iluminación, ¿verdad? Iluminación, iluminación, que yo... ¡Sí, iluminación, iluminación! ¡Pero, bueno, porque Dios no quiere algo, porque Darío es muy lejos. A ver, a ver, hay muchas personas que nos están aquí esta noche y que hicieron todo esto posible, la verdad. Un amigo de distancia. Vamos a usar su nombre artístico. Leone Giuliani. ¡Wow! Fue patrocinador oficial. Sarit está a distancia, pero se en el país, ¿ok? Sarit también fue patrocinador oficial. ¡Qué chévere! ¿Quién más? ¿Quién más? María Couture, que no sé qué es Daisy. Yo les dije que vinieron, María Couture hizo los vestuarios. Gracias a Degi por el hairstyle. Degi es el arte. Son Degi y Dengi. María Valeria lo certificó. ¡Ah, la camarógrafa de esta noche! ¿Quién más? ¡Degi es el arte! ¡Bravo! ¡Degi es el arte! El arte no es una carrera fácil Y es un hecho colectivo Uno está acostumbrado a ver artistas Y admira solamente a un artista Pero no ven todo el trabajo que hay detrás Y estas personas que no solamente Los que mostraron su físico Y su talento Sino que solamente hubo trabajo detrás Claro que sí Gracias a todos por venir Y espero que hayan disfrutado la performance ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Muchachos! ¡Salud! Mi familia está dentro de la cámara Me han grito Y no sé dónde está Muy, muy, muy Las tías por aquí Apoyando ¡Bien! ¡La mamá de la cinta! Hay la mamá número dos que está atún ¡Ah, por favor! ¡China! ¡Y la bigla cada!」 ¡La decoradora! ¡Y la вообще favorita! La decoradora oficial esta noche Que tan todos los videos hubiera sido possible La que nos va a iniciar todos los años Toda la vida ¡Es la primera favorita! Y bueno, eso fue todo Muchísimas gracias y ahora Pastor López